y hola qué tal mixta hoy con un vídeo exclusivo para personas pues que quizás al igual que yo no tienen el suficiente tiempo conocimiento o presupuesto para hacer trading minería u otras actividades que tienen que ver con las cripto monedas pero que de alguna manera nos gustaría pues montando en ese tren de las monedas digitales y por qué no quizás con un poco de suerte ganan miles o millones de dólares eso se lo voy a explicar no es ciencia ficción bien pues para personas como nosotros existe lo que es el holding que consiste simple y llanamente pues en comprar una o varias cripto monedas que tengan un bajo costo pero que a la vez tengan una buena proyección a futuro bien esto se consiste en comprarla a un bajo costo pero que tenga buena proyección en guardarla durante un mediano o largo plazo y luego venderla a un precio mayor por ejemplo para que vayas entendiendo al momento de hacer este vídeo la tendencia a la cripto moneda que está es shiva y ahora les voy a mostrar esta información que es 100% oficial bien entonces si el primero de agosto del 2020 tú hubieses invertido mil dólares de shiva pues a la fecha de hoy o específicamente a la fecha del 8 de octubre del 2021 varios o muchos meses después esos mil dólares equivaldrían a 55 millones de dólares eso no es ciencia ficción eso es real las personas que hacemos holding porque yo recientemente me agrego a estas personas tenemos que entender algo por ejemplo al precio que se encontraba esa cripto moneda al primero de agosto si tú comprabas mil dólares pues el 31 de agosto solamente 30 días después pues ya esos mil dólares equivaldrían a 550 dólares porque porque la cripto moneda bajo una persona novata pues se asusta y vende y recupera los 550 para no perder supuestamente su dinero pero para ser peor varios días después que sería el 30 de septiembre esos 550 dólares equivaldrían a 1.96 dólares prácticamente en la ruina perdiste los mil dólares pero no te asustes porque mira luego fue empezó a recuperarse recuperarse hasta que los mil dólares varios meses después ya equivaldría a 13 millones y luego a 55 millones entonces no te desesperes cuando la que tiene que entender que la que tu moneda bajan y suben de precio cuando veas que la cripto moneda pierda valor lo que tienes que hacer es ir a las noticias y ver pues efectivamente ha pasado algo muy significativo pero no si los proyectos futuros que esta cripto moneda tiene siguen vigente pues deja tu dinero ahí hasta que vuelvas a recuperarlo por esa razón es que tienes que invertir un dinero de tu capital de riesgo un dinero que no vayas a necesitar en este vídeo de acá arriba explicó muy bien cómo hacer cómo organizarte para tener un presupuesto de riesgo y no es que vamos a invertir a cualquier cripto moneda yo recomiendo seguir personas que sepan de verdad del tema muchos youtubers y muchas personas en twitter pues te van a dar la información que necesitas mantente al pendiente de los planes o proyectos que tiene esa cripto moneda que harán que las personas confíen en ella y con eso pues que va a aumentar de precio estudia la invierte comprar cripto moneda es más fácil de lo que parece si te interesa comprar cripto monedas en la descripción o en mi canal pues estará esa información igual en youtube hay un montón o millones de vídeos que explican cómo crear una cartera digital cómo asociar una tarjeta y cómo comprar sus cripto monedas y dejarlas ahí para hacer holding la verdad que te lo recomiendo y sin más nada que decir hasta la próxima